Hola Youtube, hoy traigo una sección otra vez tirando a serie, es más tipo maternidad, cosas así, y sobre todo es para una parte que haré más tarde, bueno, es con respecto a esa parte que haré, que es sobre los ovarios poliquísticos y su supuesta solución, que bueno, pues o son anticonceptivos, o es lo siguiente de lo que voy a hablar, de lo cual pues hace muy 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 poquito que me recomendaron estas pastillas, que me las aceptaron y tal, y aparte de haber estado tomando infusiones a más no poder durante años, sin ningún tipo de resultado y al final tener que pasarme a pastillas como es anticonceptivas, que estuve dos años y medio y luego primoludnordier, básicamente es para que te bajen la regla de 28 días, es una regla artificial, totalmente, lo cual sí, te baja la regla, pero hay muchísimos meses que no ovulas, o sea, básicamente te viene la regla, pero estás en el mismo panorama que antes, que aunque estés buscando un embarazo o quieras prevenirlo, porque no sabes cuándo vas a ovular o cuándo no, porque nunca se sabe, vamos, con ovarios poliquísticos, que no es lo mismo que el síndrome de ovarios poliquísticos, esto tiene solución, una solución más fácil que los ovarios poliquísticos, ovarios poliquísticos vienen de genética, el síndrome de ovarios poliquísticos se debe a otro tipo de factores, como puede ser obesidad o cosas así, y con perder peso, ser una dieta equilibrada, hacer deporte, suele remitir y todo el rollo, así que, bueno, que ya hablaré más en profundidad sobre esto, quería hacer este vídeo porque hay muchas mamis que estáis buscando bebé y que, bueno, pues nos quedáis embarazadas, me habéis preguntado si yo estoy tomando algo para inducir la ovulación, la respuesta es sí, desde este mes, hasta ahora no había tomado absolutamente nada más infusiones y la única infusión natural que a mí al menos me ha servido ha sido manzanilla, o sea, tres tazas de manzanilla bien bien cargada, yo me ponía dos sobres con un chorrutillo de miel y, bueno, pues nada más despertarte, luego a media tarde y luego a la noche, o sea, bueno, si tú te despiertas, por ejemplo, a la una, pues te lo tomas a la una, luego te lo tomas, yo qué sé, a las cinco o a las seis de la tarde, y luego pues te lo tomas a las once o a las doce de la noche, pero siempre son tres. Yo recuerdo que estuve tomándomelas, porque estuve tomando sin fin de hierbas, de todo, estuve consultando un montón de arbolarios, a ver soluciones, en internet me pasé horas y la única, sinceramente, a mí me funcionó, yo os recomiendo que lo probéis, a mí me funcionó durante seis meses, me vino a arreglar, no cada veintiocho días, pero sí que me bajaba todos los meses, por lo cual había ovulación y por entonces no estaba tomando ni anticonceptivos, ni pastillas para inducir la regla, nada, nada, nada de eso. Por lo cual, las mamis que me estáis preguntando, yo sí estoy tomando ahora para inducir la ovulación, son unas pastillas muy, muy, muy conocidas, que las mandan, pues bueno, en casos de infertilidad, que la infertilidad no es lo mismo que esterilidad, también tengo que comentar eso, porque muchas os confundís, y me preguntáis si podré tener hijos, no podré tener hijos, con ovulación foliquística sí puedes tener hijos, por supuesto que puedes tener hijos, simplemente hay que ayudar a que maduren esos folículos y ese óngulo, pues salga, de ahí, y fluya, vamos, que fluya, por ahí, por esas trampas de falopio, ¿no? Bueno, pues, las pastillas que yo tomo es el omifin, esto es muy en plan de YouTube, de 50 miligramos, es con clomifeno, con mi flenocitrato, son 10 comprimidos, vía oral, bien, son con receta médica, eh, valen 30 euros la cajita, o sea, está mi herba de cajita, vale 30 euros, sí, bueno, en realidad son 28 con algo, pero bueno, sí, te viene solo este blister, y te viene para dos ciclos, en caso de que con cinco pastillas te funcione, eh, si no, si con cinco pastillas no es suficiente para tu cuerpo, eh, te suelen mandar que te tomes las 10, eh, bueno, yo voy a contar mi caso, a mí me vino a la regla el día 11 de enero, o sea, estoy a día 17 de ciclo, ahora mismo estoy ovulando, os dejaré, eh, por aquí, eh, a continuación, vaya, eh, una foto de, de lo que es, eh, estos cinco últimos días que me he ido haciendo test de ovulación, porque yo me sentía, eh, muy, muy rara, e incluso he estado tres noches con náuseas y encontrándome muy, muy mal, y con dolores muy, muy típicos de regla, me he estado tomando la temperatura, y es cierto que ha habido una subida de temperatura, porque estaba hace cinco días en 36,4, 36,3, por ahí, y ahora estoy en 36,7, 36,8, por lo cual que ha habido un ascenso de temperatura, así que yo, junto con eso, y con que, ahora que veréis la gráfica, eh, de los test de ovulación, y veréis a qué hora me he tomado cada, o sea, me he hecho cada test y todo esto, y que veréis, eh, los resultados, eh, veréis que, por ejemplo, a día de hoy, que estoy a 17, me han salido, eh, ayer me salió, eh, un súper positivo, yo no me lo creía para nada, o sea, no me lo creía, porque, o sea, yo pensaba que era imposible, eh, realmente, de verdad, yo pensaba que era imposible, yo me lo hice pensando que iba a ser negativo, porque estos días anteriores, pues, como os he estado comentando, estaba negativo el test, y la raya bastante flojita, lo vais a ver, y, bueno, yo lo dejé ahí, como si tal cosa y tal, y luego entro, y yo vi la raya más, o sea, la del test, nunca la he visto tan, 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 tan oscura, o sea, era el doble que la de control, y eso, yo no veía un test de ovulación, así de marcado, desde el mes, de dejar los anticonceptivos, el primer mes que estuve sin anticonceptivos, nunca había visto un test de ovulación tan, tan muy fuerte, bueno, miento, hace seis meses, más o menos, o así, una revisión que me hizo el ginecólogo, sí que tenía un folículo bastante, no, me parecía que hay una pelota, pero bueno, no me voy a enrollar mucho, porque si no, me voy a ir por las ramas, y bueno, yo os cuento, estas pastillas, tienes que tomar cinco, tú cuentas a partir del quinto día de tu ciclo, el día número uno, digamos que coincide con el 28, el día 28 es el que te tiene que venir la regla, en cuanto te viene la regla, cuentas que estás en el primer día del ciclo siguiente, porque muchas os estáis confundiendo, y no sabéis muy bien cómo son vuestros ciclos, pero ya os digo, es así, pues bueno, el día 11 fue mi primer día, estuve cinco días, creo que fue el día 11, tengo aquí el calendario de atrás, el día 11 estuve cinco días, sí, sí, el día 11 estuve, y en el quinto día, o sea, contando cinco días desde que te viene la regla, o sea, los primeros días de regla, más, por ejemplo, si te dura tres días la regla, dos más, como en mi caso, que a mí me dura cuatro, que antes me duraba bastante más, pues bueno, yo cuento cuatro, y luego uno, y a partir del día 5, te la tomas, bueno, el día 5 inclusive, 5, 6, 7, 8, 9, son cinco pastillas, bueno, espérate, voy a leer bien, porque lo ponen en el prospecto, y no sé si me la tomé el día 5 o el día 10, o el día 6, perdón, en el prospecto lo viene todo súper claro, eh, este es un tratamiento de infertilidad, por insuficiencia de la ovulación, vale, inductor no esteroideo de la ovulación, vamos, induce la ovulación, yo en este caso, pues es que me estoy notando muchísimo, hoy he ido a comprar, y andar muy mal, eso, comenzar con un ciclo de 50 miligramos diarios durante 5 días, iniciándolo cualquier día del 5 del ciclo menstrual, a partir del quinto día de la menstruación, vale, como os he dicho, a partir del día 5 del ciclo, os lo tomáis, y son cinco pastillas, a quien, pues, no le hagan efecto las 5, se toman las 10, y os aseguro que funcionan, funcionan, yo esperaba que con 5, no me fueran a funcionar, pero la verdad, es que, me he llevado una, muy grata sorpresa, pero estoy esperando a mes que viene, porque, eh, después de tomarme estas 5 que faltan, eh, esperaré unos días, y, como tengo revisión, cada 6 meses, con mi ginecólogo privado, pues, eh, iré a ver cómo están mis ovarios, y, por lo tanto, a ver si hay algún folículo dominante, eh, y, bueno, pues, eh, creo que está todo claro, eh, eso, chicas, a partir del día 5, cualquier día, yo ya os digo, a mí, bueno, me ha tardado bastante, en, 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 pues eso, en, en darme positivo, positivo, porque, eh, es cierto, que, te pueden dar positivos de LH, de hormona LH, sin estar ovulando, chicas, y estos, pues, se deben, pues, a mí mi ginecólogo me comentó, que esto era posible, y, en realidad, eso me estaba pasando a mí, eh, muchos días, 19 de ciclo, se me repetía el patrón, de que, pum, positivo, pero, luego me hacía otro, y era negativo, luego otra vez positivo, luego negativo, luego casi positivo, y así estábamos, yo, no entendía absolutamente nada, y, bueno, como, como ya os dije, cuando me hicieron la esterosalpismografía, me mandaron, pues, o mi fin, para regular, las ovulaciones, por lo tanto, supongo que esto regulará la regla, aunque, yo voy a seguir con el primoluznor, que, por cierto, ya lo he empezado a tomar, lo tengo que tomar desde el día 16, hasta el 25, ambos inclusive, y a los tres días, de, terminar la última pastilla, pues, termine la regla. Bueno, conclusión, es algo muy sencillo, de bautar, no os las toméis sin receta médica, por favor, porque os pueden dar, efectos secundarios raros, porque yo, es el primer ciclo que me las he tomado, y me noto estos días muy mal, incluso hoy, esta mañana he tomado con muchísimas náuseas, muy cansada, no me encontraba para nada bien, y hoy he ido a comprar, hace nada, ha sido hace una hora, no podía andar, estoy muy molesta, en la zona de las ingles, porque me duele, y demás, pues bueno, lo estoy pasando un poco mal, pero bueno, está muy clara la ovulación, porque tengo dolores, muy muy claros, los test de ovulación, me lo están confirmando, porque están todo el rato, dándome positivo, positivo y positivo fuerte, y ahora, pues a las 10 menos 20, o así, pues me hago siempre uno a la misma hora, menos hoy, que era para confirmar, que me he hecho como 4, para confirmar, si estaba ovulando, o si había ovulado ya, yo creo, que ya he ovulado, ¿por qué? porque me hice primero, a las 9.40, creo, un test, luego me hice otro, que salió súper positivo, y luego, pues estos, hoy me he hecho unos cuantos, que salían un pelín más fuerte, que no se apreciaban en la foto, pero es positivo, 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 o sea, es muy muy claro, que es positivo, y bueno, pues no me ha cabido ninguna duda, salían todos exactamente igual, tengo mis molestias, y todo con cuadra, todo, absolutamente todo con cuadra, así que de momento estoy contenta, pero tengo que esperar, a confirmarlo, con el ginecólogo, en una ecografía, que es lo más recomendable, chicas, por lo tanto, conclusión, estoy muy contenta con esto, quería hacer este vídeo, para ayudaros, que me lo habéis pedido muchas mamis, y bueno, pues espero que vayáis a vuestro ginecólogo, que lo podáis solucionar, y que prontito, en los comentarios de acá abajo, me dejéis, una buenísima noticia, de que tenéis un súper positivo, porque sé que muchas estáis buscando, así que bueno, os mando un beso súper 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 fuerte, y bien grande, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, chao, que nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.